El Gran Teatro de Manzanares ha sido el escenario para el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha, una fecha en el calendario que conmemora este año las cuatro décadas de la formación del primer Parlamento castellano manchego. En la cita, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho referencia a la coyuntura política actual para ponerse a disposición de los futuros alcaldes salidos de las urnas el pasado domingo. Ahora es el momento, también, para los alcaldes y las alcaldesas recién elegidos. Para diputados y diputadas de las Cortes Regionales o para el nuevo Gobierno que conformará Emiliano García Page, todos y todas tenemos que ir a ese objetivo, a elevar cada día un escalón que signifique elevar el bienestar de nuestra tierra. Un acto en el que el alcalde anfitrión, Julián Nieva, ha estrenado su nueva mayoría absoluta recién cosechada, como paso previo a la intervención del presidente regional, Emiliano García Page, que ha mostrado su intención de mantenerse en el Gobierno de la región, al menos dos legislaturas más. Tengo ambición por mi tierra y en el proceso que se va a abrir ahora de toma de posesión y de investidura tras las elecciones, pretendo presentar un programa muy ambicioso. Un programa a desarrollar en los próximos ocho años. El presidente electo que afrontará su tercer mandato ha anunciado con rotundidad su intención de reformar el Estatuto de Autonomía para dar cabida a una nueva ley electoral que aumente el número de diputados de las Cortes Autonómicas. Una de las prioridades inmediatas que va a tener el nuevo Gobierno será abordar una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el tapón democrático que se colocó. Es inasumible democráticamente. Y es que a pesar de conseguir 7.000 votos más que hace cuatro años y aumentar el apoyo recibido hasta el 45%, apenas 1.000 votos en la provincia de Ciudad Real podrían haberle hecho perder el Gobierno, aunque sacó 120.000 votos por encima que su principal adversario, el popular Paco Núñez.